y qué pasa chavales todo bien un momento hombre qué pasa gente estamos aquí en el segundo episodio de limbo así que vamos a seguir por donde lo dejamos y empezamos bien una maldita araña tío su guis hola e porque con vida y cuando no ha sido vale problemas entonces a mí de mí de mí de mí de mí de mi amigo ni antes me gustaría saltarlo para traerlo para acá si, soy yo, soy yo, vale vamos, oh, perfecto, quiero deciros que no me agradan las arañas, por llamarlo de alguna manera a ver, no me gustan las arañas, sinceramente las odio y, salto por si acaso, por si las moscas, no tío y encima ando, no, que suena no, 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 no puede ser, no me llevas, no me llevas, no puede ser tío, no, maldita sea, joder tío, es que la vasco, en serio, vale, no puedo salir, oye, espérate vale, se va, voy a esperar a que se vaya y ahora ya empiezo a... ¡Talgo! vale, vamos para acá, para acá, para acá lo que no sé es cómo me voy a deshacer el capullo vale vale, parece que no me voy a deshacer se llama capullo, ¿no? bueno, de las terarañas vamos a llamarlo porque lo de capullo me lo he inventado sinceramente que acabo de escuchar vale, vamos para acá, para acá, para acá saltito, saltito, saltito vale, es que ya no puedo utilizar control no? vale, vale, aquí es que salvo pero tío, todos son trampas, enserio no tío, otra velaraña, es que da asco tío, es que da mucho asco joder, tío, vamos, más rápido, vamos, vale, vamos, oh, oh, bien, bien, vale, vale, corre, corre, tío, tampoco has ido para nada tanto, vamos, va a venir, va a venir, tú lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, ¿qué? no puede ser que era un muñeco, tío, era un maldito muñeco vale es que joder, tío, me cago en en casi todo, me cago en casi todo, ¿y cómo salgo de ahí, tío? es que no lo entiendo vale vale ya está, ¿no? espero que no haya más trampas de trampas de trampas de trampas segura, uff, antes, bueno, acabo de grabar un gameplay de Pokémon, que lo habréis visto hace dos días, va a ser humildo uff, 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 más o menos, vale ah, bueno, uff, vale, eh, habréis visto el gameplay de Pokémon hace dos días, y, vale, madre mía, parezco pro y, y he muerto otra vez, esto creo que habrá que saltarlo, ui, vale abro, no, 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 no uff, vale, la cámara se está acercando, eso no me mola un pelo eso es que va a parecer araña, seguro mira, lo que estaba diciendo hola ¿eh? what? es de... oh, ¿quién eres? vete para acá, Premo, Premo, quiero ser amigo, no tengo amigo, por favor, seré todavía amigo, aunque sí, me ha intentado... no 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 podía haberlo saltado, ¿verdad? o sea, tú y sus niños son los que me estaban poniendo las trampas no no puede ser, ¿no? tú, Brack no, esto parece ni nada, yo ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti adios niños, venid para acá yo quería ser amigo de vosotros otra vez, tío ¿qué? pero... ¿qué? no, tío, por favor, por favor, sácame de aquí vámonos ti 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 me divierto solo la verdad vale vamos saltito saltito pasito a pasito me voy para acá no parece madre mía ni parkour quiénes sois tío quién maldita mente sois voy a por vosotros vení para acá voy a partir la cara prima vais a sentir dolor estoy delirando tío sacadme de aquí por abajo no eso sí es un niño de verdad soy un niño de verdad es que eso vale es que todo malo me pasa a mí tío no me ha venido un solo gameplay de este juego en el que no vaya a morir un vale nice nice y como quieren que pase por ahí como vale espérate vale ya sé lo que hay que hacer vente para acá joder es que mamán que no puedo ser tío joder tío joder tío joder tío 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 t ¿Qué hago? No, no, es que no podía, tío. ¿Cómo quieres que llegue, tío? ¿No podía? Es que no tengo nada, si pierdo en la cara que tengo ahora mismo. Vale, ya tengo que jugar. Vale, se había jugado, ¿no? Es que entonces no sé cómo se hace, chavado. 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 Oh, no puede ser. Vale, voy a hacer cómo pasármelo. Joder, tío, era más evidente lo que sé, que me creía que era una plataforma, tío. No parecía un tronco, aunque ahora que lo veo sí que parece un tronco. Vale, vamos para acá. Vale. Flotando. Uy. Va a salir sin querer, ¿vale? Vale, sé cómo llegar. Mente, espérate, espérate. Perdón. Que me copie de flotando ahora. Vale. Flotando. Mírame tu fuerza. Mierda, mierda, mierda. Abro. Y abro. No puede ser. Es que... ¿Cómo me lo pasa, tío? Y encima mi perro empezará atrás. Es que esto no es normal, tío. Esto no es normal. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, leéis favoritito a eso. Y hasta pronto. Adiós.